En la nieve Buenas, frescas y baratas Un vasotote Gallo, ¿esta de qué es? Esa del chapín ¿Y esta? De limón con chía Fresa con horchata, fruta Un poco de nuez Pepino con limón Peña colada, calúa y lima ¿Y a mí cuál me recomienda? Que no esté muy dulce La de pepino con limón A ver, denme la prueba Si está buena me lo llena Si no, no me lo llene A ver, pepino con limón Déjame ver A ver Está buena Si quiere de dos sabores También se la puedo combinar En el agua De vitaminar para que no me confundan Le pongo mi chocolate Oiga Señora, le pongo mi chocolate Si ¿Y este vasote a cómo? 12 pesos A caramba En otro lado están muy caros Sí Ándele Por eso aquí tiene la 3B Bueno, bonita y barata Bueno, frescas y baratas A ver, denme poquita de De fresa Porque estamos aquí en Zamora Ahí mismo Ahí mismo No, no No gaste No gaste No, así está bien Miren, estamos aquí en Zamora Y esta es la de fresa Aquí en Zamora se cultivan fresas A ver si está buena Está muy rica Ahorita me voy a agarrar probando Todas, eh Bueno De calúa Está bien, se ve buena No, esta fresa está rica, eh La verdad Mire, me lo da De fresa Y qué diferencia Hay entre una y otra ¿Es lo mismo? De fresa y frutas No, este es de frutas Y este es de fresa Este otro trae fruta Trae manzana Papaya No es Piñón Ah, del No, así de fresa Y esta trae fruta Estamos aquí en Zamora Aquí se cultivan fresas ¿Verdad? Yo cuando estaba chavalito Cortaba fresas Ahora ya me las como Sí Bueno ¿Cuánto es de dos vasos? Veinticuatro Veinticuatro Bien varas Buenas Frescas Y baratas Y baratas Así, para que vengan aquí, gallos Me habían dicho de esto Y vine hoy Aquí estamos Para hacer Aquí Por la Por la Juárez A la altura De El callejóncito México A ver Hay un baite Para allá Pues Ir a Bueno ¿Sabe por aquí por fuera? Miren, ahí está Y ahí está Saludos para todos Desde aquí Es la bichocana Sale El baite Lo vean Lo vean